Nosotros lo único que sabemos es que la alcaldesa abonó una cantidad, pero no es lo suficiente. Por eso vamos a pedir como planilla y obviamente hacer conjunto con las demás secciones sindicales que vamos de la mano a buscar el beneficio general de los trabajadores para que ya se acabe esa situación que se creó cuando cambió la administración en la que en lo individual los secretarios generales negociaban el pliego de peticiones. Ahora queremos hacerlo en conjunto, todas las secciones, y si es posible también llamar a la CAPAMA que se sume a esta negociación porque todos padecemos de lo mismo. Las cuotas son precisamente para operar en la sección, pero en el caso de las aportaciones del Instituto, del Issste y todas las demás que nosotros aportamos de manera directa, pues tiene que hacerse llegar a donde corresponda. Gracias.